¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Quince! ¡Quinta! ¿Por qué lo hace? ¡Dynamic Stretch! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quince! ¡Quinten! Que te pude si puedes. ¡Una hora! ¡Junta, junta, junta, Majo! ¡Juntas, dale! ¡Quinten, cambios! ¡Cantar! ¡Ya! ¡Ey, hazte por tu estiramiento! ¡Quinten! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!